Hey, que pedo gente, ¿cómo están? Por aquí estén muy bien y bienvenidos a Amnesia, Anagen for Pex, una máquina para cerdos, ya, pinche, hey tú, ¿qué haces aquí, pinche oscilla? Estas cosas no me cansan. Poliis. What, what, what? ¿Otra vez? A ver. I have such visions to share with you. If my jaw be unshackled and you harvest the crust from my eyes, they can be clean, Anderson, that my thoughts and words can unfowled be. What? ¿Quién es este vato, güey? Y esta carita, ¿por qué aparece así? Bueno, pues, voy a encender las luces. Luces, luces. Dije que luces. Silla, quítate. Eh, no molestes a mi hermano. Ah, cállate. Ah, cállate. Eh, eh, cállate. Eh, eh, cállate. Eh, eh, cállate. Poliis, poliis, poliis. Ay, 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 ¿quién hace eso? Qué hermoso. ¡La madre, qué es eso! Poliis, 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 poliis... ¿Por qué está abierto esto? ¿Por qué no está cerrado? Oh, 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 oh. Idiota. Vas al punto de esta pinche baño de mierda. Ok. ¡Blinguis! 11 de octubre de 1899, integramos los últimos conocimientos de la química utilizando niveles bajos de laudano derivativo para dominar el producto incluso antes del comienzo del proceso. Esto significa que cuando los arrastramos desde el redil de confinamiento hasta la línea, es menos probable que se dejen llevar por el pánico y dañen los componentes de la máquina, los productos o incluso a sí mismos. ¿Está lloviendo? Esta sección de la cinta está cubierta de goma y se mantiene bien iluminada para mantener altos los ánimos. Pues hemos descubierto que la adecuada ubicación de gramófonos y de sencillos tubos de amplificación alrededor de la línea nos ayuda a amansar el producto a través de la música. Para este fin, vemos que Debussy es especialmente eficaz. ¡Ah, pues qué puta era! ¡Hola, hola! ¡Polis! ¡Polinguis! ¿Qué es esto? Cuidado, bombas de combustible, sustancia de volcán en uso material. ¡Ah, no, pues qué bueno! ¡Vamos a pasar por aquí porque yo lo sa! ¡Cala shit, motherfucker! ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¡Ey, tranquilo, viejo! ¡Ahí no se robó! ¡Pucha madre! ¡No mames! ¡Los cerditos están ahí abajo! ¡Y ratas también! ¡Cerdito, cerdito! ¡Hola! ¿Cómo estás, cerdito? Mucho tiempo sin verte desde la amnesia de Tork, dice. ¿Cómo estás? ¡Mira cómo bailo! ¡Mira cómo bailo! ¡Mira! ¡Ah, quítate, hombre! ¡Pinchi! ¡Ey, tranquilo, viejo, tranquilo! ¡Cálmate, cálmate! ¡Cerrado! ¡Pucha madre! ¡Pato por culpa, malditas patatas! ¡Ay, ok, yo hice! ¡Cállate! ¡Pato tonto, 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 tonto! ¡Para aquí, verdad! ¡Órale! ¡A ver! ¡Vente! ¡Ven con tus amigos! ¡Vente solo! ¡Ven! ¡Me estaba diciendo que vengas! ¡Y que estés con tus amigos! ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Ah, vente de aquí! ¡No mames! ¡Pinchi gay! ¡Pinchi cerdo gay! ¡Gasolinera! ¡Parece una especie de gasolinera! ¡He visto demostraciones de automóviles en el taller del señor... ¡Ah, y el señor Simón! ¡Jeje, Simón dice que...! ¡Ah, no mames! ¡Pero aquí huele raro! ¡Ah, pues! ¡No, no se calcea, cabrón! ¡Esto no es petróleo! ¡De eso estoy seguro! ¡Ah, ah! ¡Ah, algo me dice que esta máquina es importante! ¡Sí, es la máquina que hace eso, eh! ¡What! ¡Mmm! ¡Algo me dice que tengo que agarrar a este cerdito! ¡No! ¿Qué vas a hacer conmigo, eh? ¿Qué vas a hacer? Puedo hacer más cosas que... Ya sabes, muestra mi trasero. ¿Eh? ¡Mira cómo me deslizo! ¡Mira! 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 ¡Ah, pinchi cerdo gay! ¡Ponte ahí! ¡Algo me dice que tengo que poner aquí! ¿Y... ¿Qué haces? Estoy deslizándome aquí para verme más sexy. ¿Cómo crees, eh? ¡Ya se atoró! ¡Pucha madre! ¡Ya se atoró el pinche cerdito! ¡Ah! ¡Me lleva a la shit! Es que no puedo agarrar estos cerditos que están aquí, pues. ¿Qué haces? ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Oye! Vamos a ver si la regué. No mames, no sé si la regué. La regué, ¿verdad? Yolosag, ¿no? ¡Oh! No me había fijado. ¡Hola, cerdito! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola, cerdito! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¡Cállense todos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué hay tantos cerditos acá? Que ya tú sabes, papi. Ya, nigga. Shit. Motherfuck. Pussy. ¡Hola, pussy! Está cerrado. Como todas las pinches puertas. ¿Entonces estará ahí por aquí? ¡No mames! ¡Ay! ¡Qué inteligente eres, pinche pendejo! ¡Gracias! 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 Y aquí, ¿qué putas hago? ¿Qué es eso? 28 de septiembre de 1899. ¿Dicen? Imagina que un día una máquina empezara a pensar como un hombre. Como si eso fuera algo deseable. Uno podría llegar a presumir de crear un hombre que se desarrolla como los cerdos. Hombres y mujeres a cuatro patas. En celo. Ejaculando por las calles estas asquerosas y pequeñas misivas. Callejones y canales que fluyen libremente con los cerdos. Los vértidos descuidados de su unión. El aire. Espero que sus gemidos de lujuria. Cuerpos desbordándose con sus propios efluivos. ¡Efluvios! ¡Oh! ¡Estoy prendiendo palabras nuevas, cabrón! Hemos creado un mundo donde el hombre está tan terriblemente envilécido que esparce sus semillas sobre los transyuntes. No mames, que pesara mi profe de literatura de esto. ¡Aprenda a leer, chico maco estúpido! Y a pesar de todo, esta es la condición que buscaba. Eso sí, no puedo pronunciar. No soy gringo, por favor. No, no. Esto no es la máquina que deseamos. Una entidad sí no sería menos que una deidad. Nos arrodillaríamos ante ella a adorar. No vamos a tallar dioses para reñir. No deberían existir para limpiar el mundo y liberarnos. Rechazó a Brautia igual que rechazó a estos hombres de gobierno. Dejemos que los cerdos cubulen en las alcantarillas mientras puedan. Los sacaremos de ahí pronto. Les ayudaremos en su... ¡No mames! Y ahora qué chingada madre hago. Me empujo. Mato. ¿Qué hago? ¡Oh, oh, oh! ¡Cabrón! ¡Parku, cabrón! ¡Mabafuck, nigga! ¡Oh, estoy afuera, mamafuck, bitch, nigga! ¡Soy un negro! ¡Uh, uh! Hola, hola, ¿qué hacen aquí? Nada, secretillos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mamada? A ver, a ver, quiero ver, quiero ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? ¿Por qué lo puedo mover? ¿Por qué sí? ¿Por qué yo lo uso? ¡Esto es emocionante! Bueno, vamos para acá. Hola. ¿Qué es esto? Por el condimino del olor de cerdo en nuestras calles. La fábrica de... ¡Ah! Olía cerdo aquí, no mames. Neta. ¡Hola! ¡Ay, ay! ¿What, what, what? ¿Por qué suena así? ¡Chinga! ¡Mabafuck! ¡Shh! ¡Mabafuck, nigga! ¡Pinches barriles! ¿Qué está pasando aquí, dígame? O sea, te vas a morir lo que va a pasar. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Nadie interesa tu opinión! ¿Por qué? Porque eres un pinche barril. Eso sí, cabrón. Y aquí, abajo. No, no. ¡Una pussy! ¡Me puses aquí! No, para estas dos pinches chamacote. Órdenes sagradas. Esta iglesia está conectada a la planta. ¡Qué extraño! Sin embargo, las puertas cerradas alrededor de la gasolinera sugieren otra ruta hacia la zona principal de las instalaciones. El camión me bloquea el camino. Es como si el saboteador supiera que iba a considerar esta entrada alternativa. ¡Malabucha, mother fuck, nigga! ¿Y aquí qué es? ¡Manotea! Programa de entregas. ¿Cómo vamos a cumplir con estos malditos programas de entregas si el equipamiento básico que se nos ha entregado ni siquiera cumple la función para la que ha sido diseñado? Estos malditos camiones modernos solo recorren una fracción de la distancia que recorría mi viejo cuatro latas antes de quedarse sin gasolina. El capataz dice que no importa, pues haya muchas bombas para repostar al otro lado de los muros de la fábrica. Pero al final acabas arrastrando el depósito desde el camión hasta la bomba más cercana para repostar. Y la del almacén vuelve a estar vacía. No puedo pasarme el día girando la manivela del cigüeñal para luego descubrir que el depósito está vacío. Bueno, apacio. Por hoy ya va bien. Me voy a la cama. Tampoco es que haya alguien esperando entrar en el maldito cementerio. Harry. ¡Parte! No mames. Bueno, puede ser. ¿En qué año estamos ahí en ese juego? Si recibes esto, nos vemos en el Demson Templar para tomar una copa. ¡Malditos borrachos! ¡Parte, parte, parte! ¡Cálmate, cálmate! ¡Iglesia de... ¡Vamos, papá! ¡Vamos a subir este. ¡Puedo ver más fotos en el topo! ¡Me bloqueas el camino, puto tractor de mierda! A ver, ¿qué hay aquí? Pincho barril, cállate. A ver, déjame pasar, puta madre. Aquí. Como eran las ciudades de... ¿Por qué hay aquí? ¿Por acá? A ver, quítate, madre. ¡Jocopitch! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hace? ¡Ay, parecen ojos esos! Ok, ahí está. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Para falta de sustancias químicas! ¡Peligro! ¿Qué es esta mamada? Un bote extraño. Creo que esta lata encaja en la bomba de combustible que he visto antes, desde luego. ¡Oh! ¿Y hacia dónde? Desprende el mismo hedor fetido y malzano. No voy a pensar en lo que he visto antes. En la jaula no volverá a mirar en esa oscura sala de máquinas. Tengo una misión más urgente y quizás la oportunidad de acceder a San Chuyacucha Madre. Pinches nombres raros. ¿Estamos aquí? ¡Oral! Ya sé dónde ir en esta mamada. Vamos. Vente. ¡Quítense, quítense! ¡Vamos, vamos! ¡De regreso otra vez! ¡Chinga de madre! Ok, aquí estamos. Ahí está el... Mi cerdito sigue ahí. ¡Ah, qué lindo! ¡Cómo me divierto girando esta mamada! ¡What, what, what, what! ¡Qué pedo! ¿Qué es eso? ¡Lo vieron! ¡Lo vieron! ¡No te voy! ¡What, what, 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 what! ¡What, what, 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 what! ¡Muévete! Cuida rápida, señor de todo lo bueno y sagrado, debo escapar, coger, ay coger, no, no es el momento, este bote y su contenido putrefacto, y huir de este lugar antes de que regrese ese monstruo, este es mi hombre, me dirigiré a la iglesia, seguro que ese abominable no puede penetrar, ay, en terreno sagrado, ok, vamos corriendo como puta, vamos, 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 a un cerdito, y ahora que, como chingados le hago aquí pues, tengo que regresarme, vamos a por aquí, porque yolo, somos cholos, bueno, creo que se fue el culero, como quito esta mamada? ok eje, tu tu, prendete el chingado madre, y ahora que, lo empujo o que pedo, si cabrón, empújalo, si, si se van funcionar, ¿cómo le hago aquí pues? que prendo, qué hago? ahh, no mames, como iba a saber, no así, no si, bienongamos, ay, 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 ¡Ciérrate, ciérrate! ¡Aquí está, papá! ¡Ven a ver! ¿Dónde se hacha? ¿Puedo llevarlo a casa? Sí, mi querida. ¡De supuesto que podemos llevarlo a casa! ¡Ok! ¡Malditos chavacos! ¿No son monstruos de amnesia? ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¡Ah, Frank! ¿Cerdito a qué le estuviste haciendo? Tuvimos sexo anoche. ¡Eso sí! ¡No mames! Su niño va a estar todo bien pinche fenómeno. ¿Dónde se fueron, hijo de su madre? ¡Ay, ay, ay! ¡Cállate! ¿Dónde están? ¿De aquí qué? Nada, ok. ¡Vamos, vamos! Ganando ganado y biblias. Sin orden, sin plan, con ojo zafiro. Mi amor viene a mí y apenas lo miro. Saltamos, bailamos, besuñas al viento y entro en sus muslos y entro en sus muslos tocando con tiento. ¡Corrido! ¡Ya mamá, digo! Bueno, gente, hasta aquí el gameplay de hoy de Amnesia a Machine for Fix. Espero que se les haya gustado. Ya saben, like, suscríbanse, comence en favorita. ¡Woo! Y nos vemos hasta el siguiente capítulo de Amnesia. Nos vemos. ¡Suscríbanse!